Buenas tardes a todos, estamos con Antonio. ¿Cuánto tiempo ya hemos operado? Un mes hace hoy. ¿Viene este hombre con una muletilla o ahora está sin muletilla? Viene con dos muletas. ¿Con dos? En cada mano, en cada brazo. ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿verdad? Tengo unas pequeñas molestias todavía, pero ya estoy bastante mejor. Pero eso era normal dentro de su guía, porque estaba la raíz muy pillada y queda de tiempo y en unos meses ya está genial. Totalmente perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. ¿Estás contento? Hombre, claro. Otra pregunta más. ¿Te hubieras operado antes si hubieras pillado de esto? Mire usted, es que esto ha sido muy rápido, porque me dio el dolor este que sé que no podían dar pena y como estaba tan mal, pues digo, así no puedo estar. ¿De dónde vienes tú, Antonio? ¿De dónde vienes? De Tarifa. De Tarifa. O sea, que dudaste rápidamente. Que no es necesario vivir con dolor cuando hay alternativas en las que el paciente no me apuesta con Antonio. Pero tú te llevabas más tiempo con dolor, ¿no? Sí, llevabas, bueno, llevabas unos dos meses por ahí con dolor, pero es que no podía, es que no podía estar, porque no podía dormir, no podía andar. Y entonces era un problema, pero bastante gordo, porque es que no podía. Ya sí. Ahora sí. Bueno, ya estoy bastante bien. Bueno, y adiós a todos. Cuídense todos. Adiós.